Vamos a escuchar ahora al fiscal Delgado que teme por su vida. Las causas que rodean al fiscal Delgado son sobre todo problemáticas, ¿no? No le ha tocado jugar con fáciles. Mira. Es duro para un fiscal que ustedes saben que trabajamos en condiciones bastante endebles, sobre todo de condiciones institucionales. Yo hice una nota a la procuradora Gil Carbó diciéndole que era un problema, no yo, sino que libremente se amenazara a fiscales por los medios de comunicación, por TV abierta, y que nadie moviese un dedo, no por mí, sino por la institución y por la sociedad, que a su vez tiene que canalizar sus problemas por nosotros, porque somos empleados públicos y somos abogados de la gente. Bueno, no tuve respuesta. Esto siguió creciendo, esto se fue agudizando, y hace unos días tuve una noticia muy ingrata, y que perturba mucho a mí en mi grupo de trabajo, porque además nos pasamos la vida detectando causas armadas, y esta vez la causa me la armaron a mí. No deja de ser un síntoma, me parece, de lo que es la justicia argentina, ¿no? Que tiene estas cosas, ¿no? De vuelta, en Tenguar hubo 5 muertos y 59 heridos. Sí, sí. Y se investigaba a venta de estupefacientes, que no estaba habilitado el lugar. Exactamente, y la tolerancia del Estado, ¿no? Ahora, ¿estinfale por qué está tan enojado? No tengo idea. Yo estinfale no lo vi en mi vida. Mi trabajo fue, como siempre, tratar de armar el caso y presentárselo al juez. El juez Casanelo nos dio la razón, y por alguna razón extraña, nos tiraron por la ventana a Casanelo, y a mí, y yo sufrí alguna serie de persecuciones, que ahora termina con la causa armada, y que no se me puede terminar. Digo, puede terminar en un kilo de droga en mi auto, en una amenaza más fuerte, en un tiro, no lo sé. En cualquier cosa, porque, digamos, el proceso de dos años se ha ido agudizando, y no solo por este señor que está procesado por homicidio, sino que hay toda una serie de condimentos. Básicamente, nosotros cada vez que tocamos algún interés serio, por ejemplo, mis problemas aumentaron mucho después de la causa Odebrecht, donde descubrimos, básicamente, un mecanismo por el cual dinero sucio venía de Brasil, pasaba por Uruguay, y llegaba a la plana mayor del anterior gobierno. En esa semana recibimos cuatro denuncias penales, un récord, yo, siempre por lo mismo, por trabajar, digamos. Nunca es porque una coima, nunca es porque hay un tráfico de influencias, o por haber comprado una máquina para hacer papel moneda. Siempre es por haber trabajado. Bueno, yo te decía recién cuando presentábamos lo que dijo anoche el fiscal Delgado, que no le ha tocado nunca bailar con fáciles, ¿no? Más bien, todo lo contrario. Fue el primer fiscal que intervino en la causa de Time Warp, Larry. Claro, Time Warp, una causa que todavía, que parecía avanzar. Ahora, en abril, se cumplieron dos años de esta causa, que dejó cinco jóvenes muertos por ingesta de drogas sintéticas, recordemos, ¿no? Murieron cinco chicos muy jóvenes. El fiscal Delgado era quien investigaba la causa, junto al juez Casanelo. Los dos fueron apartados. Cuando parecía que la causa ya se elevaba a juicio, que estaba todo listo, toda la etapa de investigación terminada, apartaron a los dos. Recordemos que el fiscal Delgado había sido recusado por dos imputados en la causa. Uno de ellos es Víctor Stinfale, con quien venían teniendo varios cruces, ¿te acordás? Matías Morla, el abogado de Víctor Stinfale, también atacó muchas veces al fiscal Delgado, decía que estaba tirando pescado podrido de la causa, eso era lo que decían. Bueno, ahora el fiscal lo que dice es que él puede aparecer con un tiro en la cabeza o con droga dentro del auto, que de cualquier manera van a intentar ensuciarlo. Él tiene que ir indagatoria. Él tiene que ir indagatoria el 19 de junio, ante el juez Martínez de Giorgi. Bien, vamos a seguir obviamente lo que ocurra alrededor de esta causa ahora ya, que tiene al fiscal Delgado como parte, digamos, de los que tienen que dar explicaciones, ¿no? Exacto. Al menos eso ocurrirá en la próxima semana, en su declaración. Lari, vamos al tema que adelantaste al principio del programa. ¿Una venganza narco, este doble crimen que nos comentabas? Es la pista más fuerte que tienen hasta ahora los investigadores, porque estas dos personas, este padre e hijo, aparecieron ejecutados en un departamento de Belgrano. Esto fue el lunes a la noche, en realidad, trascendió todo ayer, pero esto fue el lunes a la noche después de una reunión que ellos habían tenido con su abogada. Uno de ellos, Alexander Rodrigo, Alexander Nair Ramírez, un hombre de 59 años, lo conocíamos, este hombre que estamos viendo ahora en pantalla, es el hombre que estaba involucrado en la causa bobinas blancas, una causa muy resonante. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? De un año, julio de 2017 fue. En Bahía Blanca secuestraron 2.000 kilos de cocaína que ocultaban en bobinas. Este hombre había venido especialmente un mes antes de México porque era un especialista en ocultar droga en lugares para pasar los escáneres y que no lo descubrieran. Mirá, y así fue como ingresó la droga en bobinas. Lo convocaron para formar parte de esta banda, él era el especialista en hacer todo eso. ¿Qué pasa? Aparece muerto él, aparece muerto su hijo de 30 años también. Estaba la abogada, la abogada es la única sobreviviente de todo lo que pasó en este departamento. Ella lo que cuenta, te digo entre comillas ahora, ¿por qué? Porque ella cuando llega la policía, ella cuenta lo que pasa, ella cuenta que escuchó que ella la obligaron a atarlos a los dos y la encerraban en el lavadero. Que ella desde ahí escuchó los disparos y ahí es donde ella empieza a gritar por la ventana a pedir ayuda a los vecinos y ahí es donde llega la policía. Ella estaba con un ataque de nervios, le cuenta a la policía lo que había pasado. Pero hay cuatro cámaras de seguridad que registran un taxi en el que llega el presunto sicario, registran a la abogada cuando llega al departamento y toca timbre, pero se ve también, se ve a un hombre encapuchado que sería el presunto sicario, se ve que entran varios vecinos, entran y salen y la abogada se queda esperando mientras toca timbre para que Naged, Naged hijo, baje a abrirle. ¿Era la casa de ellos, el departamento de ellos donde vivían? Ellos estaban, sí, era un departamento que usaban. Ocupado por ellos, habían citado a su abogada entonces para continuar con las conversaciones. Era la abogada que los estaba asesorando también en una causa por drogas. Esta abogada era la que estaba tratando de que declaren inimputable a Naged padre en la causa de bobinas blancas. ¿Por qué? Porque él estaba preso, él estaba procesado en esa causa, estaba preso pero tuvo un ACV y desde marzo estaba en libertad, esperando en libertad por temas de salud y cada tres meses tenía que hacer una junta médica para ver si podía afrontar el proceso judicial, si podía seguir preso. Por ahora estaba en libertad y ella estaba tratando de que lo declararan inimputable en esa causa. Lari, vos dijiste que la cámara registra el momento de ingreso, no solo del abogado sino también del sicario. ¿Cómo ingresa el sicario? El sicario, no saben bien en qué momento ingresa, lo que ven es un taxi que lo espera y lo ven a ver un rato después que se va en el mismo taxi, el auto lo esperó. Hay cuatro cámaras de seguridad de las que están sacando información ahora para reconstruir de alguna manera la escena en que entra la abogada, que entra el sicario porque no se descarta que la abogada lo haya hecho pasar al presunto sicario. Están investigando el relato de la abogada porque es una abogada, se llama Julieta Bonano, tiene 29 años, pero es una abogada que está imputada en varias causas en Morón. Es una abogada que tiene denuncias por haberle vendido datos a detenidos. Claro, hay que ver si no hay ningún tipo de vinculación entre el sicario y la abogada. Exacto, la punta más fuerte que investiga ahora la policía es la venganza narco, ver si hay otros integrantes de la banda, como la causa judicial está avanzando con el juez de Campana, ver si otros integrantes de la banda intentaban silenciar de alguna manera a estos dos hombres que podían dar información en un supuesto juicio. ¿No hay detenidos? No hay detenidos por el momento, no hay nada por el momento. Bien, Lari, gracias. No, por favor. Toda la información policial actualizada la tenés en la página de larisa www.otrocrimen.com.